Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 1.94, semana en la que el gran estreno es la cinta española, Las aventuras de Tadeo Jones, película de animación que viene avalada por sus dos cortometrajes previos, que ganaron Sendos Goyas. También tenemos El amigo de mi hermana, o los cazadores, Abraham Lincoln, que caza vampiros, y El cazador de dragones. Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda. ¡Baja ese terrao de ahí antes de que se la pegue! Bueno, más o menos. ¡Tú solo eres un obrero, no un arqueólogo! ¡Aquí está mi futuro! ¡Lo que siento! ¿Es otro de tus descubrimientos? ¡El descubrimiento! Solo es una redmita. Ya sabes cómo funciona. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es de Albert Einstein, ¿no? No, es de Ricky Martin, pero viene el pelo. Este verano, Paramount Pictures. Esta es la llave de la ciudad de oro de Paisiti. Te invita a vivir una increíble aventura. Me voy a Machu Picchu. Me apunto. ¡He encontrado la ciudad perdida! Con un grupo de héroes muy especial. Muy bien, Belsony. Próxima parada. El desierto de Nazca. ¡Jerfe, tenemos un problemilla! Y llena de sorpresas. Yo soy tu padre. ¿Eh? Si miras la vida de Abraham Lincoln, el hombre, es una historia fascinante, casi supernaturante. Lincoln's mother, killed by a vampire, shaped the rest of his life and made him want to kill vampires. He was very human. Y la primera vez que la audiencia verá a su presidente protegerse. Hay tinieblas por doquier, señor Lincoln. Yo le marcaré sus objetivos. ¡Ese fue el trato! El desierto de la ciudad. Me recuerda a todos esos clásicos superhéroes. Es como Batman. Me recuerda a la clásica historia. Y muy miras la película de la película de superhéroes de la mythología. Como todos los superhéroes... Él tiene un uniforme, su hunting coat es su capeo, su hat es su mask, su axa es su utilidad belt. El axa es un gran gran symbol de la película. El axa es explotar los árboles y aprende cómo hacer cosas con sus actos. Tiene que superar desigualdades. Se pega un poco heroicamente y se puede ser el presidente de los Estados Unidos y salvar la nación. Es muy únicamente, como el Batman del siglo XIX, porque él era ordinaria y extraordinaria al mismo tiempo. Es realmente una historia de origen de superhéroe clásica. Él pone en ese hat, él pega ese ax. Él es un maldito, él es un dispensador de justicia. Los mataré a todos. Dime qué debo hacer. ¿Te acuerdas de esa vieja tan chula que tenías? Sí. Lo que vas a hacer es rescatar ese cacharro y meterte en un féril. Te vas a ir a casa de mi padre. No hay tele, ni internet, nada. Solo estás tú. ¿Ni tenedores? Tenemos un par de tenedores. A lo mejor necesito pincharme la cara. Perdón, perdón, perdón. Me han dejado la casa y... ¡Eh! ¡Eres Hannah! Perdona, hola. Soy el amigo de Iris, Jack. Estás en una isla. Es muy tarde y estás bebiendo sola. ¿Qué te pasa? Acabo de salir de una relación de siete años. ¡Buf! De ahí el tequila. Admito que lo de beber acompañado no está tan mal. Abajo y adentro. Y adentro. ¡Jack! ¿Qué haces tú aquí? Yo qué sé. ¿Conocés a mi hermana? Te la quería presentar y... Nos conocimos anoche. Lo sé, qué locura. Pero, ¿cómo tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No le molestaría saber que nos acostamos aquí? Porque, no sé, esto era hermana. Sí. Y yo su mejor amigo es muy raro. ¿Ati te gusta mi hermana? No sé, no sé. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿No es un profesor de la Universidad? No, no, no es un profesor. Soy profesor de la Universidad. ¿Los sabemos que el solopio es crece en la universidad? Pero esta es una hoja de la universidad. La hoja de la universidad es más en la universidad. Este es un solopo de la universidad. Es un buenísimo. ¿Me gusta? ¿Para qué te gusta? ¿Qué es lo que dice Hacienda? Tres años de cárcel, no pagas impuestos desde el 94, Dori. No tengo 43 mil pavos. Ahora su única posibilidad de conseguir el dinero... Tú, Maya, es mi niño. Se largó a los 18 años y no he vuelto a verme. Es uno de los gerentes de fondos de inversión más joven del sector financiero. Es reconciliándose con su único hijo. Todo te ha venido tu viejo. ¡Pasa! Donnie, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué padre se perdería la boda de su hijo? Eras el peor padre del mundo. ¡Era increíble! Me dejabas comer tarta y piruletas para desayunar. Era lo que me pedías. Tenías que decirme que no. Dame otra oportunidad para conocerme un poco. ¡Divertíos en la despedida de soltero! ¡Uhú! ¡Hija puta! Hoy va a echar su último palvete. ¿Pero qué coño es esto? Es agua con infusión de pepino, pétalo de rosa y sándalo de invernadero. ¡Si o arma foarte buena, se știți, nimeni nu s-a plas. Mircea! Vezi că te auzi aici cât vorbești de frumos. Da de ché o mărăt. Llegamos al final de la toma Y vamos a ver el trailer de la película Que sorprendió el pasado fin de semana En Estados Unidos Lo nuevo de Steven Soderberg Magic Mike Aquí en España todavía están a tiempo De cambiarle el título Y llamarle Desnúdate como puedas Nos vemos la próxima semana ¿Qué? ¿Qué es su nombre? Kim Kim, ¿quién te mueve para mí, por favor? We keep getting complaints de noise y de underage drinking Everybody sit down We're going to be here for a while You don't have anything sharp on you that I can stick myself with, do you? No Good, because I do So how do you know my brother? He's on my roof and curb I'm an entrepreneur, though I manage a few businesses That's really cool Are you going in? Yeah, we're going Can I come with you? Uh, what you guys planning on doing tonight? Wouldn't you like tonight? Why don't you come down and see the show? Are you serious? Dude, you're a stripper? Yo, everybody, this is the kids Do whatever Mike tells you whatever any of the guys tell you That's true, the law says that you cannot talk But I think I see a lot of law breakers up in that house I hope you can dance You're still open Hey, Mike, I think we should be best friends Okay You are fulfilling every woman's wildest fantasies You are the husband that they never had You are that dream guy that never came along Welcome to the crazy club, kid I was hoping this was all a joke It's pretty funny Why it's stripping Why it's easy Women, money, and a good time There are some fives Oh, okay Is that 20s? Uh, you don't want to know what I have to do for 20s Look where I was three months ago Look where I am now Thanks to you I'm sorry 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 ¡Suscríbete!